Yo te vengo a decir a ti Yo te vengo a decir a ti Hoy vengo suave Porque la muerte me dio la clave Para vivir mucho mejor Para vivir mucho mejor No tires tu llave No vaya a ser que un día quien sabe Se nos presenta la ocasión Se nos presenta la ocasión Un viento de levante Que sale de ninguna parte Te animo a cantar Canciones de amor Junta bien los cables Y hagamos que todo esto estalle Acabemos con todo Acabemos con todo Suave Que te, que, 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 Vengo a decir a ti suave No me gusta la gente Tan aparente como el agua Que un día te viene de dulce Y otros te hago asalada Y no me agrada la gente Con veneno de serpiente Serpiente mala Tú sabes que conmigo Un tieque y suave Hoy vengo suave Porque la muerte me dio la clave Para vivir mucho mejor Para vivir mucho mejor No tires tu llave No vaya a ser que un día Quien sabe Se nos presenta la ocasión Se nos presenta la ocasión Un viento de levante Que sale de alguna parte Te anima a cantar Canciones de amor Junta bien los cables Junta bien los cables Y hagamos que todo esto estalla Acabemos con todo Acabemos con todo Suave Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Suave Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Suave 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 Serpiente mala Tú sabes que conmigo Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Que yo te vengo a decir a ti Gracias por ver el video.